Continuemos con este tema de la adaptación al cambio y el signo de Scorpio, que de por sí es uno de los signos más adaptables que existen. Desde el comienzo de este programa yo les conté cómo cada signo lleva un animal y Scorpio lleva siete animales. Uno de ellos, el ave Fénix, que se adapta tanto al cambio que no puede ser destruido. Renace de sus cenizas. En las sagas juveniles de los magos hay una referencia a esta condición del ave Fénix, que renace de sus cenizas. Siempre ha sido un ave muy inspiradora, fantasiosa como es. Querido Scorpio, saca del ave Fénix la capacidad de adaptarte al cambio. Renaceré de mis cenizas y nadie podrá destruirte, sea el cambio que sea que tú tengas que enfrentar. Traje un dragón, que en realidad es de la mitología celta. Si ustedes lo ven bien, él se muerde su cola. Hay muchas referencias a este dragón, a la serpiente Auroboros, que significa que todo final tiene el germen de su principio. Por eso la serpiente se muerde la cola. Renaceré de mis cenizas y ningún cambio podrá conmigo. Esa afirmación es para ti, querido Scorpio.